Vamos a ver cómo se lleva a cabo la tecnología del ADN recombinante. Imaginamos que tenemos aquí un fragmento de ADN, sabéis que es una doble hélice, yo lo he pintado aquí desenrollado, y en este fragmento de ADN tenemos un gen que es de nuestro interés. Es un gen de interés porque codifica la información para una proteína que produce una sustancia que es de interés para nosotros, como por ejemplo la hormona insulina. Lo primero que habría que hacer sería con enzimas de restricción, vamos a llamarle enzima de restricción 1 y enzima de restricción 2 serían enzimas que reconocen secuencias específicas en el ADN conseguimos aislar ese gen que es de nuestro interés. ¿Dónde vamos a insertar ese gen? Lo vamos a insertar en un plasmido. Vamos a insertar en un plasmido negro, que acordaros que era una molécula de ADN circular extracromosómico. Entonces nosotros en un recipiente ponemos el plasmido. Ponemos también el gen de interés. Y ponemos también ADN ligasa. ¿Qué ocurre? Que al final ese plasmido consigue incorporar el gen de interés. Tendríamos algo así. Vamos a ver esto con una imagen que os he buscado. Pero, vamos, es lo mismo. Aquí lo que tenemos es el material genético. Tenemos una secuencia que ha sido cortada con enzimas de restricción. Y tenemos ese fragmento que es el gen de interés. Por otro lado, de una bacteria obtenemos el plasmido. Gracias a las ligasas se produce la unión y obtenemos el ADN recombinante. O sea que este ADN que tenemos ahí sería ADN recombinante. Este ADN recombinante se introduce dentro de una célula huésped, una bacteria por ejemplo. Y lo que tendremos aquí será un organismo modificado genéticamente. Será un organismo transgénico. Este organismo lo podemos cultivar en una placa de Petri. Que crezcan, aparecerán manchitas, que serán un gran número de estas bacterias. Serán colonias de esas bacterias que producen el producto de interés. En este caso puede ser la insulina.